hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión quiero compartir con ustedes las cosas que he ido adoptando viviendo aquí en turquía cosas que antes no hacía en méxico y ahora debido a las costumbres o cultura de acá de los turcos pues ya son parte de mi vivir entonces vamos a empezar con el número uno es usar el baño a la turca y aquí en turquía toda vida existen ese tipo de baños que son sobre el ras del piso al principio me incomodaba bastante utilizarlos porque es como una posición pues en cuclillas y se me hacía que no tenía la condición se me hacía bastante cansado pero ahora no tengo ningún problema en usar ese tipo de baños a veces me resulta más cómodo así de plano ya me acostumbré y ya es algo de mi diario vivir que no me incomoda para nada utilizarlos otra cosa es el tipo de vestimenta y no he cambiado mi forma de vestir pero añadí abrigos largos a mi closet así es aquí es muy fácil de adquirir un abrigo largo a muy buen precio debido a que todas las personas acostumbran usar en invierno bueno voy a no voy a decir todas las personas la mayoría de personas utilizan los abrigos largos entonces es por eso que las tiendas lo venden a precios accesibles porque hay mucha demanda y hay mucha competencia también entre tiendas entonces no es muy costoso adquirirlo en cambio en tijuana en méxico si se me hacía más costoso adquirir un abrigo de buena calidad bonito de moda entonces yo solamente tenía abrigos cortos o de tres cuartos el abrigo largo pues era más caro entonces no tenía yo abrigos largos y aquí me ha gustado encontrar abrigos a buen precio entonces ya me he estado haciendo de algunos abrigos y ya uso abrigos en invierno también el uso de la aspiradora por toda la casa allá en tijuana acostumbrábamos a utilizar la aspiradora solamente para tapetes o para algún cuarto que estuviera con alfombra aquí no aquí se utiliza la aspiradora para toda la casa incluso el piso que no tiene alfombra también es utilizada la aspiradora no se utiliza la escoba casi solamente para la parte de afuera de las casas o los balcones y al principio yo quería utilizar mi escoba y solamente la aspiradora para la alfombra pero después me resultó más fácil hacerlo del modo que las turcas lo hacen aspiradora por toda la casa y es más cómodo y me ha gustado bastante entonces yo utilizo la aspiradora ya por toda la casa también usar la lavadora dentro de casa y tender la ropa dentro de casa eso nunca lo había hecho antes bueno es bastante cómodo la verdad bastante fácil lavar y luego luego tener enfrente el colgador de ropa y la verdad es que me gusta aunque en mi balcón tengo también tendedero pero solamente tiendo ropa gruesa o que va a tardar días en secarse pero la demás ropa la pongo en el tendedero dentro de casa y se me hace bastante práctico siguiente cosa tener la tetera para preparar el té turco a la mano siempre lo tengo ya sea en estufa o al ladito de la estufa junto con el calentador de agua ya que el calentador de agua agiliza más la preparación del té hace que sea más rápido entonces ya lo tengo ahí junto con eso también cada que viene una visita sea tiempo de invierno tiempo de verano que estemos a más de 30 grados que esté el calor en su máximo punto si sé que va a venir alguien a visitarnos a casa corra poner el agua para el té porque aquí se ofrece té a todas horas en todo momento en cualquier estación del año entonces ya es algo como que una costumbre que tengo de que me dice mi esposo sabes que van a venir a visitarnos entonces voy a la cocina rapidito a poner el agua sin preguntar si quieren té o no porque ya sé que van a querer té entonces es algo ya también que tengo ya de costumbre siguiente cosa al principio me costaba mucho trabajo aceptar como que las comidas acompañadas de yogurt las bebidas de yogurt pero ahora cada que voy a un restaurante antes siempre pedía mi refresco para acompañar mis comidas y o agua fresca pero ahora pido la famosa bebida que se llama airán que es yogurt con sal me sabe riquísima la acompañó siempre con las comidas esa es otra costumbre que he adoptado muy bien de acá de los turcos en mi refrigerador también siempre hay un bote de yogurt natural de ese yogurt agrios y acompañó mis comidas también ya con yogurt y ya no es algo raro como al principio lo era siguiente cosa cuando recién llegué a turquía los primeros días que tenía aquí mi esposo me dijo un día estábamos súper acalorados era tiempo de verano me dijo vamos al parque pero eran las 10 de la noche entonces en mi cabeza como que ir al parque a las 10 de la noche no me resultaba tan seguro ya que en tijuana por ejemplo los parques cierran a las 5 de la tarde o 6 de la tarde ya una vez que está oscuro no hay nadie en los parques porque es muy riesgoso es peligroso y hay vandalismo entonces también por eso cierran los parques temprano pero acá no hay nada de eso entonces la gente acostumbra estar 12 una de la madrugada familias reunidas ahí viendo el anochecer viendo las estrellas no 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 es algo muy bonito la verdad es que yo cuando empecé con mi esposo de noche me empezó a gustar cada día más ir a tomar el fresco de noche en plena tranquilidad la verdad es que me encantó y es algo que ya tenemos la costumbre de ir a los parques y altas horas de la noche y quedarnos ahí hasta que ya nos da sueño nos regresamos y a dormir otra costumbre que he adoptado y eso es como que por respeto a la religión que aquí profesan que es la religión del islam cuando suena el llamado a la mezquita se tiene que parar la música si estás escuchando música en tu hogar si está alguna fiesta en la calle cualquier fiesta en algún salón social se tiene que parar la música por respeto se esperan a que pase el llamado a la oración y ya continúan con la música y aquí en casa también siempre que escucho el llamado a la oración aunque yo no profeso esa religión detengo mi música por respeto y ya es algo del diario vivir lo hago todos los días el llamado a la oración suena cinco veces entonces si yo en ese momento tengo música siempre la pago o la pongo en pausa otra cosa también a la que ya estoy muy acostumbrada es a poner mi música bajita en un volumen que no esté tan alto y que no perturbe la tranquilidad de las demás personas entonces eso es algo que aprendí ahora viviendo acá en departamentos aunque no en tijuana yo nunca ponía ni era de esas personas que ponen el volumen muy alto pero si aquí siento que lo más bajito que se pueda en cuanto uno lo escuche para no perturbar a los vecinos también he aprendido y ya estoy más acostumbrada a separar el pan por ejemplo si nosotros compramos dos bolillos para comer y sólo utilizamos un bolillo ese bolillo que nos quedó lo podemos dejar en un lugar donde alguna persona necesitada lo pueda tomar en un lugar seguro entonces eso es algo que me gusta también de acá y ya lo tengo yo como costumbre si el pan ya está muy duro y se me pasó por días entonces lo dejamos en otro lugar donde las personas lo puedan agarrar para darle a sus animalitos ya que aquí hay mucha gente que tiene sus granjas entonces es algo que también ya estoy bien acostumbrada y lo hago todos los días otra cosa también es dejar los zapatos en la parte de afuera y junto con eso estoy acostumbrada ya a cargar en mi bolsa zapatos que no hayan tocado el exterior que estén totalmente limpios para cuando vaya de visita los pueda usar y no pisar directamente el piso porque a veces pues está frío y esa es una costumbre que también ya he adquirido también aquí por ejemplo si sales al supermercado por más cerquita que esté o al mercado aquí le llaman pasar la gente acostumbra salir muy muy cambiadita muy bien vestida solamente en los pueblos y se mira como que usan calcetines con con guaraches pero aquí en la ciudad no se mira eso la verdad es que la gente hasta para ir al mercado como les comento va súper bien arreglada y eso es algo que sirve de motivación y tratas de arreglarte así vayas aquí a unos cuantos pasos cosa que en tijuana por ejemplo en los les llaman sobre ruedas en los puestos ambulantes la gente va con pijama acostumbra mucho salir con pijama con calcetines y guaraches en eeuu igual me tocó ver muchísimo en las tiendas grandes a gente con pijama y con guaraches y calcetines aquí no aquí no se ve eso y si bien yo allá en tijuana no utilizaba pijama la pijama siempre la utilicé en casa es algo que aquí si hubiese pensado hacerlo de irme con pijama de esas veces que te levantas y necesitas algo urgente de la tienda no aquí no no como no se ve eso entonces yo no lo hago ni lo haría porque siento que todo el mundo me miraría me voltearía a ver porque no es común no no encuentras a gente en pijama siguiente cosa en méxico estaba muy acostumbrada a decir para todo gracias 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 a veces hasta cuando no tenía que dar las gracias las daba es algo como que estamos muy acostumbrados a decir gracias allá en méxico aquí también dan las gracias pero siento que es menos lo dicen realmente cuando se tiene que decir al principio daba las gracias por todo y a veces como que se me quedan viendo porque me dio las gracias y es algo a lo que me he ido acostumbrando aquí doy las gracias solamente cuando es necesario o no sé cómo explicarme pero bueno acá utilizan esa palabra menos y bueno no es que sea malagradecida pero sí como que se le pega a uno el decir gracias solamente en ciertas ocasiones y bueno ya eso también es parte de mi vida ya por último otra cosa que adoptado también son los desayunos acá si ponen huevo en los desayunos por ejemplo el huevo cocido y acompañado pues de aceitunas de mermelada de chorizo pero el chorizo así solo sin huevo y pues bueno tienen bastante variedad en los desayunos pero yo como buena mexicana siempre en casa estábamos acostumbrados a un omelette de huevo que el huevito revuelto que el huevito la mexicana acompañado de frijolitos y tortillas y acá no acá no se acostumbra si tienen un platillo parecido que se llama menemen que es como el huevo a la mexicana pero en las casas no me lo han ofrecido tanto no es muy común ellos hacen más como que sus desayunos mediterráneos entonces me he ido acostumbrando a eso antes al principio siempre quería hacerle un omelette con queso con espinacas a mi esposo pero como que no lo veía muy convencido entonces yo me fui adaptando y también me ha gustado un poco más ligero el desayuno por las mañanas y bueno esto es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo hasta luego hola ahora los soldados para son hola todos todos hola todos para gracias por vernos gracias por vernos hola todos ahora 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 3 6 3 3 2 3 3 3 3 4 5 3 5 3 6 6 6 7 7 7 7 7 9 10 Gracias por vernos, dale me gusta y suscríbete, hola Auro, vosotros, gracias por vernos. Gracias.